municipio de La Paz. Acompáñenme a revisar los siguientes cuadros. Reducen cupo de diésel para la alcaldía de La Paz, buses y asfaltos afectados. Según la alcaldía, la NH solo autorizó a la comuna el acceso a 5 mil litros de diésel por mes, pero el municipio necesita 4 mil litros por día. El alcalde Iván Arias dijo, terminemos de asfaltar la avenida Bautista, pero esta segunda etapa, que va desde la avenida Sucre, pasa por la Armentia y la Tejada Sorzano, tendrá que esperar porque no tenemos suficiente diésel. Seguimos revisando por qué reducen el cupo de diésel para La Paz. El servicio de los buses municipales hasta el momento no sufrió demoras, pero Arias advirtió que también se verá afectado por la situación. Y para hablar de este tema, estamos con el secretario ejecutivo de la alcaldía de La Paz, a José Carlos Campero, secretario, ¿cómo está? Buenos días. La Agencia Nacional de Hidrocarburos autorizó el acceso de 5 mil litros de diésel por mes al municipio de La Paz. Y la alcaldía necesita 4 mil litros por día. ¿Cómo se ve afectado el municipio con esta decisión? Muy buenos días. Bueno, la preocupación es latente. Las operaciones de los nuevos asfaltos y las operaciones del Puma Catari se están empezando a ver en riesgo por la baja provisión de diésel que se nos está entregando a la alcaldía. Específicamente en el tema de los asfaltos, tenemos una provisión muy baja. El año pasado teníamos alrededor de 40 mil litros por mes que se nos entregaban en promedio y lastimosamente este año esta cuota ha empezado a bajar a 20 mil litros. En algunos momentos se nos está entregando 5 mil litros. Y nosotros para la avenida que ustedes han mencionado, que es desde la terminal hasta la plaza Villarruel, vamos a necesitar alrededor de 3 mil a 4 mil litros día para poder hacer este asfalto que tiene una gran longitud en la ciudad. Entonces las operaciones de bacheo y de nuevos asfaltos están seriamente afectadas y como lo mencionó el gerente del Puma Catari, de La Paz Bus, estamos pensando hacer modificaciones en las operaciones tanto de los Puma Cataris como de los Chiquititis de forma tal de que con la provisión que se nos está dando, que ha bajado de 300 litros por bus a 200 litros, podamos cubrir de lunes a viernes al menos las operaciones normales y reducir nuestro servicio probablemente el fin de semana si esta situación se mantiene como está hasta ahora con escasez de diésel. ¿Qué maquinaria y qué equipos funcionan en la alcaldía con diésel? ¿Cómo se verán afectados? Toda la maquinaria que tiene que ver con el asfaltado de las calles y los bacheos, la fábrica que nos produce la mezcla asfáltica y los buses de La Paz Bus son las principales maquinarias que demandan altos volúmenes de diésel. También no hay que olvidar que en la empresa municipal de maquinaria tenemos toda la maquinaria que todas las secretarías y subalcaldías utilizan para hacer las obras de forma diaria, tenemos un pool de maquinaria que también es completamente a diésel y esta también está demandando las mismas cantidades que siempre, pero no estamos pudiendo acceder a la cantidad de litros que se nos entregaba de forma regular durante el año pasado y durante el primer trimestre de este año. ¿Qué pasa con los camiones recogedores de basura? ¿Funcionan a diésel? Esa es una buena pregunta. Son camiones que funcionan a diésel algunos y otros, dependiendo del tipo de servicio que prestan, funcionan a gasolina. No hemos tenido ningún reporte de la empresa de La Paz Limpia que presta el servicio de recogida de basura que se hayan estado presentando algún problema, pero de todas formas estamos a la expectativa de ver que no tengamos que suspender servicios tan esenciales para la ciudad que tienen uso intensivo de este combustible. ¿Se ha hablado con la gente de la ANH para normalizar el suministro? Así es, estamos ahorita tratando de implementar un plan que nos permita que el gobierno autónomo municipal de La Paz se convierta en un gran consumidor de combustibles. Estamos tratando de sacar esta acreditación ante la ANH. Esto va a suponer que, por ejemplo, para nuestra planta de asfaltos, estamos pensando en instalar un tanque de 30 mil litros que nos permita acceder a esta categoría de forma de incrementar los volúmenes que actualmente se nos está dando y cumplir el plan de las superobras a través de concluir los 47 millones que se tenía pensados invertir en los superasfaltos en la ciudad durante este año. La escasez de diésel golpea a los agropecuarios en Santa Cruz y al transporte pesado. También ahora al municipio paseño. ¿Qué gestiones se van a realizar para evitar el colapso de los servicios municipales? Bueno, lo primero y que está en nuestras manos absolutamente es tener planes B en absolutamente todos los servicios. Ver cómo con las cantidades que estamos recibiendo ahora podemos adecuar estos servicios para no generarle perjuicios a los ciudadanos, a las paseñas y paseños. Y por el otro lado hacer todas las gestiones que correspondan con las autoridades competentes de forma tal de volver a incrementar los cupos que se nos entregaba de forma regular a todas las áreas que trabajan de forma intensiva con diésel en la comuna paseña. Le agradezco mucho al secretario ejecutivo de la alcaldía de La Paz, José Carlos Campero, por acompañarnos en esta entrevista con el tema del diésel. Nosotros seguimos con más en la revista. Gracias. Gracias.